Llegaron las fiestas decembrinas, que representan amor, reunión, regalos, comer sin parar y mucho más. Y qué mejor que vivirlo viendo el mundial de clubes, en tranquilidad y armonía. ¡No! ¿Cómo vas a fallar eso? ¡Por favor! ¡Oh no! Estamos en la época del año que la mayoría espera. Estar con familia, comer hasta reventar, recibir muchos regalos. ¡Oh no! ¡Papá, ya vuelve por favor! ¿Y qué mejor que antes de las posadas y comidas familiares? Disfrutar el mundial de clubes con un chocolatito caliente y un panecito. Viendo una litijad contra Auckland City después de haber desayunado. O mientras desayunas disfrutar un león contra el Uruguay Reds Diamonds. Y espérate, porque la gran final es el 22 de diciembre, a las puertas de Navidad. ¡Una gozadera total! Y después del mundial, a darle con todo que ya me quiero tragar el pavo entero. El anfitrión, Karim FC y sus petrodólares. Será la verdadera primera prueba de fuego para los petrodólares. Con el anterior Balón de Oro, la sonrisa del fútbol y Fabiño. Bueno, y otros randoms. Además, el regreso del muñeco Gallardo a los banquillos. Saliendo de sus vacaciones permanentes porque, ya tú sabes. ¿Serán capaces de ser la sorpresa del torneo? ¿O los harán ser la sorpresa del torneo? Con este equipo seremos candidatos al títulos. Seguimos con un ex merengue, Marcelo. Después de volver al club de sus amores y cumplir el sueño de salir campeón. ¡Ese debí ser yo! ¿Este flu con Marcelo, multicampeón, logrará la hazaña de quitarle el título a los europeos? Esta vez tenemos un experimentado. ¡Vamos a ganar! ¡Toca música! Aunque sabemos que eso no pasará. ¡Otra vez no! ¡Otra vez siendo la vergüenza de Sudamérica! ¡No! Volvemos a la tradición que siempre debió ser. El Mundial de Clubes a fin de año. Sí, Mundial de Clubes. ¡No mundialito! Porque en esta edición tendremos al último campeón del Mundial de Clubes como lo conocemos. ¿Qué? Sí, se nos va este hermoso formato. Que nos regaló momentos mágicos. Como Necaxa ganando el tercer lugar al Real Madrid. O cuando Corinthians le ganó al Chelsea una final. Y hasta cuando el todo dentro FC venció a River. Ya que en 2025 tendremos el Super Mundial de Clubes. Pero aprovechemos este último Gran Mundial de Clubes. Con el arbolito, suéteres feos y tragaderas sin cesar. Para despedirlo como se lo merece. Una de las mejores cosas que nos da el Mundial de Clubes para los mexicanos. Es ver las camisetas de la Liga MX sin tanta publicidad. Y ver joyas como estas. No sé si le vaya a ir bien a León o no. Pero fuera de la cancha ya ganaron. El 21 de julio del 2000, al borde del nuevo milenio. Nació un androide que rompería todos los récords. Y sería el mejor 9 del mundo. Y en este Mundial de Clubes debe de conseguir un logro más. Ser campeón mundial. Porque con Noruega no creo que llegue algún mundial. Pero en este torneo, ¿acaso hay dudas de otro campeón? Y así, el mejor 9 del mundo habrá cerrado el círculo perfecto. Si tienes algún otro favorito para llevarse este Mundial de Clubes, déjalo aquí en los comentarios. Al igual que tu suculento like y tu bella suscripción a este canal. Y sin más por el momento, nos vemos. Ay, justo quedó la temporada de Lechuza con la de Santa. ¡Dos por uno!